Ahí está, eso es buenísimo, fuertes declaraciones, AMLO protege a los narcos, dice Calderón, y atrás está García Luna y pacta con el PRI en el poder, dice la Bastide, ahí le sale como una cola de dinosaurio, buenísima, y es un ignorante y corrupto. Y es un neoliberal, está buenísima. Pues esto es. Y otros que por respeto no los menciono, yo, no tiene nada que ver con la caricatura, que eran parte, no sé si consciente o inconscientemente, del aparato de poder.